Firma de documentos. Contrato ANS. Este video lo ilustrará para poder firmar contratos y documentos anexos que el banco requiera como resultado de un proceso de negociación. Para firmar electrónicamente documentos enviados por DaVivienda, recibirá a través de su cuenta de correo registrada un mensaje en el cual podrá ver los documentos enviados para firmar. Al dar clic en el link Revisar documentos, deberá manifestar su consentimiento aceptando los términos y condiciones. Se deben visualizar todos los documentos que se anexan para lo cual puede ser de gran ayuda el asistente de guía. Una vez identificados los espacios donde se debe firmar, se debe escoger un estilo de firma o se puede seleccionar la opción Dibujar. Adoptada la firma, se incorporará la misma en los documentos seleccionados. Tan pronto los documentos se encuentren firmados por las partes, se enviará un ejemplar de los mismos al correo electrónico registrado. Adoptada la firma, se enviados por las partes, 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 se enviados por las partes.